¿Por qué estás en política? Y una de las lecciones que aprendí en política, es que el otro día me pasaron, no sé por qué, el speech que hice el día que dimití de mi escaño, o sea, no sé si está bien hablar de política explicando el día que uno dimitió, pero dejarme que lo haga, porque dije una cosa, y aparte que decía de todo corazón y yo les decía a los diputados, salgo del Parlamento con más dudas y más contradicciones con las que entré, porque debatir con ustedes, es que me lo miré hace muy poco, debatir con ustedes me ha hecho intelectualmente más tolerante, ergo políticamente mejor. Y es la verdad, esa es la lección que aprendí de mi paso en política y Aspen es un espacio donde debates muchísimo con gente distinta a ti, a veces incluso opuesta ideológicamente, y en cambio siempre encuentras puntos de encuentro, cambias de opinión, que eso es importantísimo en la vida, y si no ajustas más tus conceptos y tus convicciones. Y en este sentido Aspen para mí es algo importantísimo e imprescindible y siempre que puedo ahí estoy. Vocación política. Vamos a ver, la vocación política, pues no sé, hay un punto que no te sabes muy bien explicar cuándo empieza y por qué, hay algo casi caracterial. Yo recuerdo cuando era muy pequeñita y monté un lío muy gordo en mi colegio, porque nos hacían poner a las chicas una camiseta muy ajustada, y entonces nos parecía fatal, y bueno, en fin, monté toda una revolución que acabó cambiando todas las normas del colegio y tal, entonces la gente me decía, ah, claro que eres política, porque te acuerdas cómo eras en el colegio delegada y todas esas cosas. O sea, que ahí hay un punto vocacional. Pero yo creo que no solo se explica por una vocación, digamos, que algún día todo el mundo que entra en política, que se acerca a un partido, a una manifestación, a una causa, pues lo hace, digamos, con esta vocación que no te sabes explicar, pero el ejercicio es un poco más complejo que este. Hay una parte también de vanidad, eso los políticos en activo igual no se lo dicen, porque cuando tú te crees que puedes representar un interés colectivo, que es lo que hacemos los políticos, pues eso también es un ejercicio de vanidad, porque si no, ¿de qué vas a representar tú a muchísima gente? Y acabo muy rápido y hay un ejercicio también que necesitas, casi como en religiones laicas, trascender, en alguna cosa. O sea, cuando tú, no sé, consigues algo en lo que crees y aparte lo consigues para tu país, para la ciudadanía o para los valores que tú crees, la carga de adrenalina de eso, yo soy madre, quedaría fatal decir que no hay nada mejor en el mundo, pero créanme, no hay nada mejor en el mundo. O sea, que es una mezcla de factores. Bueno, esto con temas sobre los que volveremos y además sentiros libres de intervenir de nuevo, volver sobre los mismos temas. Guillermo, tu vocación es una llamada, ¿qué es? Ah, tengo que apagar yo un segundo. No, ya está. Gracias por invitarme. Creo que os habéis equivocado, pero voy a intentar que no parezca que… Disimularlo. En general, sí. Es por placer, en primer lugar. Nos gusta. Nos gusta el servicio público. A mí me gusta. O sea, siempre, desde que tengo conciencia, me ha gustado… Primero, hay una cuestión que es políticamente incorrecta y que es importante señalar y es a los que nos dedicamos al servicio público, participamos en la política y a ese ayuntamiento, donde sea, nos tiene que gustar la gente. Y esto está pasando últimamente con mucha frecuencia. No estoy haciendo una apelación a las primarias que estoy viviendo en mi partido, pero tiene que gustarte la gente. Es decir, tiene que gustarte ser humano. Tiene que parecerte bien, tiene que sentirte ilusionado porque tu entorno familiar, social, tu ciudad, sea mejor. Eso es lo prioritario. Si no, eres inválido para este… Esta ocupación que no es profesión, esto es temporal, está sujeto al deseo de otros, ¿no? Por tanto, es una ocupación temporal. Primero, te gusta la gente. En mi caso, además, es que me gusta, que me guste la gente. Por tanto, yo me siento un beneficiado por mis compañeros y por las personas que me votaron en su momento. Creo, además, que en mi caso, como el de algunos, yo quise ser diputado, atención a la africada, desde que tengo siete años. O sea que, lamento esto, sí. Desde que tengo siete años. Entonces, yo es como si me gustase el fútbol y jugar en el equipo de primera división. O sea, yo estoy… Todos los días agradezco. Yo soy el que entro en el Congreso y sigo impresionándome cuando entro en el hemiciclo. Sigo creyéndome que ahí reside la soberanía popular y, por tanto, me siento concernido. O sea, yo lo vivo así, ¿no? Por tanto, lo mío es una pasión personal. Hay un punto de egoísmo, como dice Rocío. En el fondo, es que nos gusta esto. Entonces, esa mezcla de pasión, egoísmo, ese deseo por servir a los demás, por ser útil. Ser útil, ¿no? Es lo que plantea Rocío esa idea de trascendencia, ¿no? Es decir, ser útil. Y ya encima, cuando eres padre, pues más, ¿no? Pero antes el padre ya lo pensaba, sí. Digamos, eso era en grueso lo que me preocupa y ocupa. Y me ha hecho gracia que coincida este seminario. Perdón, ya luego me quitas tiempo. Pero claro, como está coincidiendo con un proceso interno que tenemos en mi partido, pues he dedicado mucho tiempo a pensar si realmente merece la pena, ¿no? O sea, ¿por qué estoy en esto? Y he llegado a esta conclusión. Yo creo que me gusta servir al público, se vuelve a los demás. Lo volverías a hacer, ¿no? Sí. Muy bien. Egoísmo, vanidad… No, vanidad no. No seas sensacionalista. Vanidad no. No, también. Utilidad, ¿sabes? Escucha, más que vanidad yo hablaría de volatría, pero es otro tema que se puede hacer. Jorge. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Aspen, que además creo que, y ya me paso en la granja cuando estuvimos y en alguna otra ocasión, conseguís algo extraordinario. Y es que estemos de acuerdo dentro de la diferencia. Es decir, que encontréis entre todos nosotros esos puntos de acuerdo que nos permiten dialogar y, por supuesto, escenificar diferencias. Aquí me va a costar más encontrarlas, por mucho que lo intente y, además, es un poco mi rol como nueva política un poco contestataria, porque estoy bastante, no, 100% de acuerdo con lo que habéis dicho. Es decir, lo tenía más apuntado en el tren viniendo para acá. Y es que habéis dicho casi todo lo que iba a señalar. ¿Por qué estoy en política? Pues empiezo por lo primero que has dicho, porque desde pequeño había una mezcla de dolor, indignación, cabreo, muy espontánea y absolutamente prediscursiva y preracional a lo que yo pudiera entender de pequeño por injusticia. Que siempre, una vez ya eres mayor, pues la intentas tematizar o pensar o intelectualizar y dices, bueno, pues debe tener algo que ver con la diferencia entre lo que las cosas son y lo que las cosas podrían ser. Y te das cuenta de que podrían ser de otra forma y que no lo son y esa distancia la vives con, antes que con, intelectualmente, la vives afectivamente, ¿no? Te duele. Te puede doler en una dirección u otra, puedes pensar que las cosas deberían ir en una dirección u otra, pero el tipo de afección pre-racional, pre-discursiva, yo creo que la compartimos casi todas y todos los que hacemos política. Más allá de que luego todos tengamos la desgracia de tener compañeros y compañeras del partido que no, pero están igualmente repartidos en todos los partidos. Yo he pasado hace un poquito por unas primarias también dolorosas, así que te acompaño en el sentimiento. Esto de las primarias habrá que planteárselo, porque claro, ahí no. Y creo que tú también y a ti te queda un telediario, así que en eso también nos podemos encontrar y consolar. Sí creo que hay un cierto narcisismo también en hacer política, no tanto en ese dolor no lo hay, porque cuando eres niño y esto sucede, pues yo creo que no hay narcisismo. Cuando decides pasar a la política institucional o activa o hacer esta locura de fundar un partido después de haber militado muchos años en algunos otros o en algún otro, sí que hay un gesto narcisista, que hay que trabajar. Creo que tiene que ver con que si te preocupan tanto los demás, cómo no les vas a gustar, dado que te preocupas tanto por ello. Entonces ese dolor se puede volver contra ti en la forma del narcisismo. Entonces te tiene que gustar la gente, pero también hay un puntito de desprecio, que también podríamos hablar de él, en el sentido de yo les represento. Yo sé mejor que ellos lo que necesitan. Digo que están presentes. De hecho, he utilizado conscientemente una palabra un poco fuerte que no siento, pero que a veces identifico sin querer. Pero sin duda con la que me quedo y creo que volveremos sobre ellas con la de trascendencia. Soy profundamente ateo y laico, pero creo que si no creemos en que algo nos trasciende como sujetos, que tiene que ver con la colectividad, que tiene que ver con los que ya vinieron, con el pasado, con sus sueños no realizados, con los que vendrán, si eso no te mueve, no te conmueve, creo que difícilmente aguantas en política. Dolores. Bueno, pues yo la verdad, bueno, lo primero agradecer el espacio de encuentro, que es maravilloso. Yo, después de tres años muy duros, de un cambio muy brusco de la empresa privada, no ha sido tan brusco porque realmente yo militaba antes en otro partido y colaboraba como voluntaria, pero bueno, sí que hay espacios de debate y de encuentro y se agradecen. Yo en mi caso, el tema de la vocación, pensando cuándo fue, quizá la primera vez, y me venía una imagen mía de pequeña leyendo el periódico, en mi casa se leía mucho el periódico, toda la familia, nos peleábamos con los suplementos, tal, a veces dos periódicos, había uno que... Y creo que para mí aquello fue muy importante, porque fue primero el preguntarse, y yo debía de tener también, o sea, siete, ocho años, más pequeña no, pero por ahí debía de ser, porque primero, digamos, te enteras de qué pasa en el mundo, qué pasa en el mundo, luego te preguntas por qué, por qué pasa esto, y yo creo que el cambio viene cuando dices, bueno, yo puedo hacer que esto cambie, o se pueden hacer cosas para que las cosas cambien a mejor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen? Yo creo que un poco vino de ahí, y la verdad es que lo tuve bastante claro, yo estudié la carrera y lo tenía en mente, lo que pasa que a mí me echaba mucho para atrás el entrar en política directamente desde los estudios, ¿no? Porque, ya me digo, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé nada de la vida, ¿no? O sea, no sé cómo funciona esto, realmente, no. Entonces, pues entré en la empresa privada, es verdad que siempre tuve contactos, ¿no?, con grupos de debate, con asociaciones, pero nunca me decidí dar el paso, y yo creo que el momento coincide también con un momento especial, ¿no?, en la historia de este país, que se están produciendo ya cambios, y por alguna razón dije, bueno, pues ahora, ahora es el momento de intentar convertir una vocación en algo que puede ser una profesión, ¿no? Y luego hay un factor suerte, si no quieras que no, porque por mucho que uno lo tenga claro y se lo proponga, pues no siempre las cosas surgen cuando mejor te vienen o cuando tú las quieres o lo que quieres, ¿no? Y fue un poco casualidad, se usaron una serie de circunstancias, me ofrecieron ser diputada por Madrid y me dieron muy poco tiempo para pensármelo y dije, bueno, y para mí la clave fue, había un coste, efectivamente, de hacerlo, pero la pregunta clave para mí fue, si digo que no, ¿me voy a arrepentir? Y dije, sí, me voy a arrepentir toda la vida, entonces, no, no podía decir que no. Pues arranco de esto que acabas de decir, de ese coste para la vida personal, porque, claro, hay montones de motivaciones gratificantes de las que hemos hablado y luego costes políticos como perder primarias, eventualmente, pero, ¿es los costes a los que te refieres? Bueno, los costes son altísimos, o sea, esto hay que decirlo y hay que hacerlo con honestidad. No me refiero solo al coste económico, que dependiendo de la circunstancia, pues también es un coste importante, pero por el momento quizá que vivimos, también socialmente hay un coste de exposición, de sobreexposición, si quieres, hay un coste de, incluso de posicionamiento, ¿no? Porque, claro, yo, aunque siempre me he sentido muy libre en mi entorno familiar, de amistades, de decir lo que yo he pensado, además, yo soy de las personas que digo, pienso, o sea, no me corto un pelo, pero, claro, al final te posicionas con un partido político, ¿no? Entonces, esto ya de por sí marca una frontera respecto a que hoy opinas esto, hoy opinas lo otro, bueno. Pero el coste personal, o sea, es tan alto realmente, sobre todo porque si de verdad quieres cambiar cosas, tienes que arriesgar y, claro, piensas, bueno, o sea, no es ya que yo voy a estar expuesta, es que mi familia va a estar expuesta, es que va a haber gente que va a indagar sobre determinados aspectos y tengo que estar preparada para afrontar eso y, bueno, este es el coste, ¿no?, de la vida pública también y no vale una cosa sin la otra, ¿no? Y yo, además, en mi caso concreto me dedicaba, me quería dedicar, me pedían que me dedicara a los temas de la comisión de corrupción en la Asamblea de Madrid, en una región, pues, que ha sido muy complicado y la presión la anotas y la presión está, pero, bueno, merece la pena. O sea, también me lo planteé como decir, bueno, igual son cuatro años de samurái, ¿no?, de modo samurái y hay que hacerlo, pero luego no es para tanto, luego también aprendes a manejarlo, es complicado, ¿no?, o sea, yo imagino, la gente que habéis estado más tiempo en política, pues, esto lo habéis adoptado de un modo más o menos natural, pero alguien que viene del entorno completamente privado y de repente, ¡pum!, pues, y tienes cantazos y hay periodistas que te preguntan, hay que saber manejarlo, hay que aprender a comunicar determinadas cosas, a veces hay que defender cosas con las que no estás 100% de acuerdo, pero yo creo que en conjunto merece la pena, merece la pena y el reto es, mi reto personal es manejarlo, ¿no?, o sea, manejar esa sobreexposición con la vida personal y que el desgaste sea más o menos controlado. No por ser determinista, ni siquiera por intentar orientar a quienes quieren ocupar nuestra posición, pues, nada más lejos de nuestra voluntad. Sí, pero de la política no sale nadie bien. Bueno, sé que hay un libro, hay un libro que, hay alguno que me ha escuchado esta frase 500 veces, pero como no leía a mirar no me va a decir nada, pero en el libro de Ignatieff en Fuego y Ceniza, al final del primer capítulo, después emocionado, porque también es un ególatra, ¿no?, obviamente, no es un insulto, yo lo admiro. Él, pues, llega a casa emocionado porque sus compañeros del Partido Liberal han ido buscarle a Harvard, ¿no?, y le han dicho, tú eres el hombre que va a encarnar el futuro de Canadá, tú vas a ser primer ministro. Él emocionado, llega encantado a su casa y se lo cuenta a su mujer, Susan, de origen húngaro, y le dice, vamos a hacerlo, vamos adelante, nos vamos de vuelta a Canadá, y tú y yo vamos a ser, bueno, pues, personas relevantes e importantes para Canadá, ¿no? Y entonces el capítulo finaliza con la siguiente frase, dice, se lo dije y le dije, total, ¿qué tenemos que perder? Punto y aparte. No teníamos ni idea. Es decir, hoy día, por la sobreexposición y por la velocidad que ha cogido la política con respecto a los 70 y los 80, es un mundo complejo y complicado. Y de aquí yo no conozco a nadie, soy un admirador enfermizo del proceso de transición, de los primeros años del Sol, los 80, no conozco caso de político vocacional que haya acabado feliz el proceso. Eso es así. Por tanto, los cuatro que estamos aquí y otros que veo por aquí, difícilmente me llevarán a la contraria y saben que esto es así. Lo que pasa es que nuestra vocación sobrepasa esa idea, ¿no? Yo, me da igual. O sea, es decir, Rocío quiere intervenir tiempo A y además tú estás en ese punto en que ya has sufrido estos costes y tienes un trabajo parecido a dignatív, intelectual, ¿no? Cuéntanos. No, a ver, yo en esto soy un poco vieja escuela, ¿eh? O sea, es verdad, la política tiene costes personales, seguro, pero a mí no es porque no me guste quejarme de ellos, ¿no? Sino porque creo primero que son producto de algo que lo hemos dicho antes, que es voluntario, vocacional y que hay muchas compensaciones. Hay muchísimas compensaciones que es de las que hablábamos al principio, ¿no? Igual porque estamos hablando todo el rato, yo creo que, yo siempre digo que a mí me da igual tener o no un escaño, ¿no? Yo soy igualmente política, ¿no? La política, decía Hannah Arendt, es la condición más completa del ser humano. Tú no dejas de ser político porque no representas en un escaño o en un gobierno a quien sea a los ciudadanos y por tanto yo soy igualmente política. Es imposible, yo entro en un sitio y digo, no voy a hablar de política y creo que, no sé, 30 segundos y ahí que estoy. O sea, me da igual que sean las 12 de la noche, las 12, comida, cena, con uno, con otro. Entonces, la condición política, si la tienes, no la pierdes nunca, no la dejas de ejercer nunca, ¿no? Y el coste personal de esto es, digamos, igual a cero. Pero aquí hay otra discusión distinta. Antes habéis hablado de profesión, a mí me gusta mucho más hablar de oficio, ¿no? Porque lo que es más difícil es el oficio político. Es difícil porque vivimos en unos tiempos tan acelerados que hay poco aprendizaje al oficio político. Yo siempre la cuento mil veces también esta anécdota cuando Ernest Juk entró en el ministerio en el 82 y aprobó la Ley General de Sanidad en el 86. Si ahora veis que el ministro tiene cuatro años y medio para pensar una ley, es que no vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, la aceleración del tiempo político, que también tiene que ver con la sobreexposición, con las nuevas tecnologías, no te permite un aprendizaje de oficio que sin este oficio vas a vivir mal tu cargo político. Porque, evidentemente, yo siempre pienso, joder, si supieran que soy mucho mejor política ahora que cuando empecé y en cambio ya te fuera. Pero soy mucho mejor política, nadie lo sabe. Yo lo sé, pero no lo digo de verdad. Porque, claro, oye, yo he aprendido muchísimas cosas, he cometido muchísimos errores y hay muchísimas cosas que yo no sabía. Yo volví de Londres, me metí en un partido y no entendía nada, ni del partido, ni de nada, ¿no? Entonces, no hay tiempo para el aprendizaje de una cosa que yo no creo que sea una profesión, pero sí creo que tiene una parte de oficio, ¿no? Y a mí me interesa. Pero yo insisto que la política, como política, como yo la entiendo en versión Hannah Arendt, en una dimensión del ser humano, para mí, la más elevada, la más noble, eso no se deja nunca y eso no tiene costes, eso solo tiene beneficios. Perdón, ¿eh? No, no, sí, esto engancha perfectamente con lo que le quería preguntar a Jorge al hilo de Ignatieff. Tú que ahora tienes un trabajo intelectual de editor, ¿es compatible, dice Ignatieff, que no? Que son, en una de las lecturas que habéis tenido en el seminario de política global, que las virtudes del político son distintas de las del intelectual y que son incompatibles. ¿Tú crees que eso es caracterial o el oficio del que habla Rocío se puede ir adaptando uno al otro? Si lo juzgo como experiencia propia, como intelectual, y dado el destino que he tenido en Podemos, te diría que tendría razón en latir. Pero quiero pensar que no. Bueno, quiero pensar que sí hay una cierta compatibilidad. Es verdad que la tasa de cambio, de rapidez, de inmediatez, de exposición mediática, la tasa también de volatilidad electoral en la que vivimos que obliga a que los políticos seamos más una especie de mezcla de actor, de televisión publicista y marketing que alguien que reflexiona, porque si no estás con el Twitter en la tele, entrevista, etc., no solo no te votan fuera, sino que no te votan dentro, sobre todo por volver al tema querido de las primarias. Todo esto hace que las virtudes del intelectual choquen con las virtudes supuestamente del político. Lo que pasa es que creo que es una distinción que no me creo. Es decir, esa distinción entre intelectual y político, si la tajamos así, si hacemos esa frontera, entonces te cuadra. Pero eso es las trampas normalmente de los intelectuales que generan distinciones que les funcionan, pero claro, lo que hay que poner en cuestión es la distinción, no hablar en la gramática de Inglatiev. Si distingues intelectual de político, te cuadra su distinción, pero es que yo niego la mayor, no creo que esa distinción deba hacerse tan tajantemente. Creo, además, que lo que hay es una tensión permanente. Una tensión permanente entre, bueno, pues beberlo llamática de la responsabilidad y de las convicciones, yo lo llamaría táctica y estrategia, porque milité cuando era joven en el Partido Comunista y las categorías eran un poco militares y rígidas, entre programa mínimo, programa máximo, que diría Lenin, dado que no he sido yo el primero a citarlo y me ha sorprendido aquí en Uriah. Me ha parecido una buena manera de sentirme acogido oír una cita del leninismo. Creo que hay siempre una tensión. Si la resuelves por cualquiera de los dos lados, o te conviertes en un tecnócrata, o te conviertes en un moralista que desde el salón de su casa dice cómo debería ser la sociedad sin entender la sociedad en la que vive y sin mancharse de ella. Esa tensión siempre va a estar presente. Exactamente. Si tú piensas en términos de largo plazo, de transformación social, estrategia, etc., necesariamente tienes que recorrer el mundo intelectual. Me da igual que sea en economía, en filosofía, en ética o en sociología. Y creo que esa tensión es la que hoy se estrecha permanentemente y nos obliga a ser unos tecnócratas que buscan mínimos resquicios para hacer leyes aplicables y donde los largos plazos son difíciles. Sí creo que las actitudes habituales del intelectual que se tira toda una vida en un despacho trabajando son poco compatibles con lo que luego te va a obligar las primarias de un partido o la vida parlamentaria. Pero es que tengo muchos amigos intelectuales que además de leer libros han vivido y han hecho cosas y han militado. Entonces, no son incompatibles con la intelectualidad, quizás sí con las trayectorias habituales del mundo académico, que es otra cosa. Y sobre todo en este país que es bastante estático ese mundo académico, quizás no tanto en el mundo anglosajón. Dolores, querido. Sí, porque es un tema que me apasiona, he tenido muchas discusiones sobre esto. Siempre de acuerdo, Galdós, que fue en muchas legislaturas diputado, parlamentario, él decía, le gusta decir que solo se podía conocer la naturaleza humana, la condición humana, si se había sido parlamentario. O sea, él no dijo, siendo un intelectual, siendo un gran escritor, no, no, él dijo, solo siendo parlamentario se puede llegar a conocer la condición humana. Y a mí, yo que soy una gran admiradora de Galdós, siempre me ha llamado mucho la atención porque yo estoy bastante radicalmente en contra de que un político tenga que ser una persona muy leída, tenga que ser un gran intelectual. No estoy nada de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el tener un baje intelectual a un político le complementa y evidentemente le da una proyección y una capacidad para la estrategia muy buena, pero un gran intelectual con inquietud política no llega a ser un gran político per se. Y yo creo que esta es la gran diferencia. Yo creo que los grandes políticos no han sido grandes intelectuales, aunque algunos tuvieran inquietudes intelectuales. Por ejemplo, Churchill. Churchill era un señor que escribía, podemos pensar también en Julio César, en fin, en Marco Aurelio, pero realmente no eran intelectuales, porque un intelectual necesita una coherencia, un corpus a lo largo de su vida, aunque evolucione en cómo ve la vida, cómo ve su disciplina, que un político, por la practicidad de ser político, por la necesidad que tienes de adaptarte a los cambios sociales, que cada vez son más rápidos, lo académico no te sirve y te encorseta. Y esa es la gran diferencia para mí. Y de verdad que yo cada vez que oigo, ay, es que los políticos no leen, fíjate este que se ha equivocado con esta cita o tal. De verdad, es que no hace falta. O sea, un político, para ser buen político, tiene que tener intuición, capacidad de empatía, por supuesto, lo que decía Guillermo, que te guste, relacionarte, cierta capacidad social, de comunicación, por supuesto, pero sobre todo el olfato político. O sea, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Persuasión, saber colocar temas en agenda, priorizar, pero no leerte la biblioteca de Alejandría. Eso puede estar muy bien y puede ser algo tremendamente útil, ¿no? No es lo mismo tener un Obama que tener otro señor, pero no es imprescindible. Ya está. Yo tengo muchas, perdón, es que yo tengo muchas dudas respecto a esto, porque claro, la política también es un ejercicio intelectual, porque tú tienes que entender el mundo sobre el que operas y sobre el que quieres operar, porque si no lo entiendes bien, es muy difícil el ejercicio de una política transformacional, o sea, estar ahí, tal puedes estar. Yo hablo de la política, digamos, o la que a mí me gusta, por lo menos. Entonces, claro, también es verdad, yo siempre digo una cosa, que es que la política no es tener razón, es que la gente te la dé. Y como es que la gente te la dé, si no interpelas a un estado de ánimo, pues no, o sea, Khan entendió el mundo sin salir de su pueblo y entendió el mundo muy bien. Ahora, igual no le hubiera votado nadie porque no interpelaba al estado, o sí, no lo sabemos, pero digo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que puedas entender el mundo y tener una visión y, por tanto, una propuesta de transformación del espacio público compartido de tu país o del espacio público civil en el que operas o quieres representar? ¿Y cómo a la vez interpelas un estado de ánimo para poderlo hacer? Porque si no estamos hablando simplemente de gestión o de tecnocracia, es una gran pregunta y yo tengo muchas dudas sobre cuáles son los requisitos para hacer eso, no lo sé. Tú dices, no necesariamente un académico, de acuerdo, pero sí, o sea, yo no sabría ponerlos en un listado. Fíjate, Dolores, yo sé que tú has hecho una lista ahí, pero a mí me cuesta más, tengo muchas dudas respecto a esto. Le voy a preguntar, Guillermo, esto. ¿El político se hace, nace, es una tecnología o es una emanación del espíritu? Al hilo de lo que decía. Por supuesto. Me acabo de acordar de José Luis Cuerdas. Se me ha ocurrido un guión, ¿no? Primero, yo creo que sí es un ejercicio intelectual la política. Yo creo que es fundamental. Es decir, si nosotros no… La política en general envilece y embrutece. No porque hay una maldad implícita en el proceso político, sino porque el contacto es físico. Entonces, acaba siendo muy áspera si no tienes ese momento o guardas un tiempo para poder refrescar las ideas y buscar nuevas fuentes de conocimiento. Si no, acabas por ser inútil para la actividad política. Por tanto, si es un ejercicio intelectual, sin lugar a dudas. Eso seguro, ¿no? ¿Estamos aquí los bipartidistas? La vieja política. La vieja política está la idea. Sí. Bueno, pobre Pérez Caldón, ¿sabéis que acabo siendo diputado por la isla de Puerto Rico? O sea, fijaros entonces cómo… Miren, por la isla de Puerto Rico. O sea, que… Fíjate lo que le querían en su casa. Yo soy diputado por Las Palmas, como lo fue, ¿no? Pero, sí, es un ejercicio intelectual eso. Yo, sobre si se hace o nace, hay políticos que nacen, que tienen vocación, como algunos compañeros, se nota además. Y luego, yo creo que nace también, que luego llega, te puede aparecer el deseo de ser una persona útil a los demás. Esto, hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo. Pero sí quiero fijarle a la gente que está soportándonos que es un ejercicio intelectual. O sea, no se puede llegar aquí y pretender que solamente siendo unas relaciones públicas es capaz de representar a nadie porque ese discurso se agolta enseguida y no tiene profundidad. El éxito originario, reciente, por ejemplo, de Ciudadanos y Podemos es fundamentalmente intelectual. No es un ejercicio de violencia ni de acaparación de espacio. Es intelectual. Por lo tanto, el detrimento de mi formación política es derivado de que no ha habido juicio intelectual. O sea, es así, ¿no? Yo, por eso digo que esa apelación que se hace muchas veces por parte de los medios, la necesidad de que el político hable bien, la entrevista, el duple de las narices, todas estas cosas, ¿no? No se embrutece y envilece. Yo he oído a Tertulia, al final acabas en un partido de tenis o de ping-pong incluso a veces. Yo creo que hay que recuperar la política como un espacio de pensamiento. Hoy comparecía en el Congreso la ministra de Transformación Ecológica, bueno, y Energía de toda la Vida, Teresa Rivera. Y terminó su intervención. Yo le tengo mucho respeto y interés a Teresa y, sin embargo, somos hasta amigos. Entonces, cuando terminó, pensaba, digo, bueno, le contesto y es la primera vez que comparece. Nunca ha venido al Congreso a hablar como ministra, ¿no? Es decir, si yo no hago un proceso intelectual de respeto y acabo pegándome con ella por una equivocación, una frase errónea, ¿no? Un dato en el que se ha equivocado en su intervención. Entonces, con eso contribuyo a recibir el aplauso inmediato, incluso inmediato, de mis compañeros, incluso algún tuit o alguna cosa de estas. Pero, ¿y qué más? Por tanto, recuperemos, yo no digo que vayamos todos a un salón rojo a pensar, no, pero recuperemos un poco el pensamiento en la política. Es decir, yo no soy socialista, no sé qué se hacía antes, o sea, lo siento mucho, perdón. Ni socialdemócrata tampoco. Entonces, tengo diferencias intelectuales con Rocío. Entonces, para poderla sostener y mantener tengo que tener un fortalecimiento intelectual, sino que acabo siendo un pelele de la realidad política actual, ¿no? Así que, por tanto, insisto en que es un ejercicio intelectual y no debemos renunciar a ello. Porque, si no, al final, todo ese decaimiento, ese alejamiento de la política viene motivado porque no decimos nada. Acabamos discutiendo por la realidad y por lo que pasa cada día sin plantear uno de los objetivos fundamentales, o si no, el más importante que tiene un responsable político es enseñar o mostrar un horizonte, un futuro a la gente que pretendemos que nos vote, hacia dónde vamos. Nosotros, cuando nos presentamos a unas elecciones o cuando intentamos convencer a alguien, lo hacemos pensando, ese es mi objetivo, en qué mundo yo dibujo, me gustaría dibujar contigo o no. Pero eso exige un apriorismo que es estudiar, o sea, tener una idea de la vida y la sociedad, que en mi caso difiere en algo de Rocío y en mucho de Jorge. El tiempo se nos echa de encima y Jorge tiene que coger un tren en cinco minutos. Entonces, voy a empezar por él para… Tiene que salir en cinco minutos. Entonces, voy a empezar por él para que a los jóvenes de Aspen, todos los que están aquí, pero en particular a los que han participado en los seminarios de la vida y demás, ¿qué les dirías, que nos hablo del intelecto, por lo de la pasión del haber hecho historia, como habéis sentido que estaba diciendo, ¿qué les dirías que les anime al que tenga vocación política a que las toque? Si es para animarles, sinceramente no les diría nada. Y me explico, no lo digo solo como broma, me explico. Creo que es lo más apasionante que he hecho en mi vida. Reunirte en una casa a diez personas y cinco meses después, ocupar las portadas de toda la presa internacional, creo que es de las cosas más brutales que se puede hacer en una vida, junto a tener hijos seguramente. Y creo que eso hay que vivirlo en la manera, digo seguramente porque yo no tengo, pero, y hay mil formas análogas a hacer política, no tiene por qué ser montando un partido del día a la mañana. Y creo que es apasionante y es también frustrante, desasosegante, y todo lo maravilloso que puede ser se puede volver contra ti. Pero creo que ese camino, que es intelectualmente el que más me ha hecho aprender nunca, hasta dónde puede llegar la belleza y la fealdad de la política, la pasión y la pasión triste, que diría Spinoza, de las peleas internas, externas. Todo eso es un aprendizaje bestial. Si os contara desde hace seis, siete meses, mi experiencia política sería más negativa, ahora he tenido el tiempo de verlo con algo más de perspectiva, pero creo que hay que vivirlo. Por eso decía, no os diría nada, porque cualquier cosa que os diga seguramente haga más hincapié en lo negativo que en lo positivo, o desvele una trama vital que yo creo que hay que vivir. Y creo que muy pocas actividades tienen el nivel de convencimiento de creer realmente en que lo que estás haciendo está bien, en darte cuenta de que estaba mal hecho y de que es irreversible, que tú en tu vida puedes corregir errores porque te atañen a ti y puedes, yo qué sé, divorciarte, volverte a casar, tener hijos más tarde de lo previsto, pero en política los errores se cometen una sola vez y son irreversibles porque no te atañen a ti, atañen a un colectivo. O bien a la sociedad para la que supuestamente trabajas o bien un error dentro del partido. Y ese aprendizaje es bestial, es decir, la irreversibilidad, esto ya no se arregla. En tu vida puedes arreglar cosas salvo la enfermedad y la muerte. En política las oportunidades sean normalmente una vez. Yo que llevo menos tiempo, seguramente si me hubiese pasado unas más, y lo digo con toda aprecio, un par de legislaturas más o tres, seguramente vería que luego hay segundas oportunidades. Yo no las he visto. Y eso hace también que sea muy tenso, muy difícil de vivir y que desgaste mucho, por ahí era la pregunta también del coste. Para mí el coste vital tiene más que ver con eso. Grandes esperanzas, grandes frustraciones, decisiones que no se tomaron y que luego te pesan, pero es un aprendizaje de vida brutal y que recomiendo a todo el mundo. No es como vivir en una gran novela permanentemente reescribiéndose. Muchas gracias. Rocío, tienes la penúltima palabra. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría? Decía antes Guillermo que nadie sale bien de la política, y seguramente es verdad, aquí hay una muestra, pero tampoco conozco a nadie que no lo volvería a hacer. Y eso también yo creo que es la lección más clara para cuando viene una persona joven que siente un compromiso, porque al final entras en política si sientes un compromiso. Y yo les digo, hacerlo, sí, no lo dudéis, no lo dudéis a hacerlo. Pero es que tú no lo harías, pero yo ya lo he hecho y seguramente... Pero porque todo el mundo que lo ha hecho quiere, o la gente que está, o lo que hacen por seguir, eso también nos hace reflexionar. Porque al final, ¿cuál es tu ambición política? Yo que soy una socialdemócrata y una reformista de mierda, como dicen, o sea, lo mío es muy... O sea, es mi única aspiración política en la vida es que cuando me vaya del sitio deje las cosas un poco mejor. Digo, en política democrática, claro, si no estamos en una democracia, es tristemente. Entonces yo pienso, si todo el mundo hace lo mismo, al final acabarán las cosas y estarán bien hechas. Y no hay nada que pueda hacer sentir mejor a quien siente un compromiso colectivo que pensar que has mejorado tu país, la sociedad donde vives, que has acercado a tus ideas o que has puesto un granito de arena. Entonces, si sientes ese compromiso y tus aspiraciones son realmente dejar las cosas mejor que las has encontrado, yo sinceramente creo que no hay nada que te haga sentir mejor en la vida. Ya sé que se dicen los hijos, pero los hijos son otro tema. O sea, la gente que venga llorada desde casa y emocionada desde casa, ¿no? Es que eso también ya al final tanta cosa aquí es que es una cosa horrorosa. Los hijos muy bien y los maridos y los amigos, estupendo, pero estamos hablando de otra cosa. Y de verdad que yo creo que vale la pena y la gente joven que se quiera dedicar a eso, pues nada, que se prepare lo mejor que pueda, que no es mucho, porque hasta que no estás no lo sabes, pero que cuando se vaya a ir va a acabar muy mal, pero va a pensar que es una experiencia irrepetible y que ojalá hubiera dorado más. Eso también es una norma que se cumple casi siempre. Gracias. Dolores. Bueno, pues yo lo primero que les diría es que desarrollen en lo que puedan la capacidad de la paciencia, que el camino más corto casi nunca es la línea recta, que la resistencia a la frustración es tremendamente importante y ahora que veo aquí a Carles Casajuana, que tiene un libro que a mí me fascina, que es el de las leyes del castillo, voy a comentar que tiene un capítulo fabuloso que hace una analogía entre lo que son empresarios y empleados con lo que son políticos y funcionarios. Si queréis ser políticos, no os lo planteéis como se lo plantea un funcionario, como se lo plantea un empleado, porque esto va de muchas veces todo o nada, muchas veces arriesgar. Equivocaciones en el momento inadecuado supone un traspié importante y tenemos ejemplos relativamente recientes. También los éxitos son muy éxitos cuando vienen. Y luego también, especialmente importante para mí, también recuerdo reuniones que te pide el entorno. Me acuerdo una comida con un amigo, él está en banca, en Mercado de Capitales, y me decía, pero yo quiero entrar en política porque yo creo que puedo ayudar mucho, además en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo le miraba, o sea, banca, Mercado de Capitales, Ayuntamiento de Madrid, pero tú sabes cómo se hace una ordenanza. O sea, no, no, humildad también para entender que lo público tiene una disciplina muy especial, que es el derecho administrativo, que es muy árido, que hay que aprender y sobre todo respetar también a los funcionarios en el sentido de que tienen mucho que enseñar. O sea, yo que vengo de la empresa privada y que he estado 20 años y nada que ver con el mundo de la administración, pero me he llevado gratísimas sorpresas, quizá porque mis expectativas eran otras, desde el desconocimiento, pero me he encontrado grandísimos profesionales entre funcionarios, altos funcionarios, no tan altos funcionarios, y es que es una disciplina nueva, aunque vengas de la empresa, aunque sepas de gestión, que es muy valioso, que es muy valioso, porque hay muchas cosas en común, pero también hay cosas muy específicas, precisamente porque lo público tiene que tener unos controles que son necesarios, ¿no? Pero bueno, eso, básicamente. Gracias. Guillermo, una frase para la historia. Yo creo que los códigos se aprenden. Es complejo al principio, pero una vez que te manejas, que coincides con gente, acabas por aprender los códigos. Los códigos, el lenguaje político, no me parece que sea el principal problema, ¿no? El principal problema es perder las ganas o la ilusión de la pasión que significa la vida política. Desafortunadamente, cada vez hay gente con menos pasión ocupando responsabilidades políticas y esto afecta directamente al bienestar de los demás, ¿no? Así que yo, si aquí hay gente que tenga ganas, pasión, me da igual qué ideología o qué planteamiento político tengan, yo creo que es necesario incrementar el número de personas con ganas, con ideología, con pensamiento, con carga intelectual en la actividad política en nuestro país. Me parece fundamental ahora mismo. Muy bien. Pues muchas gracias a los cuatro. Como leís, no han hablado como representantes de su partido, sino desde el corazón y la mente.